con mucha tristeza no es que jocote va a ver a sol de sobra pero bien vamos a ver que hay de bueno en el cerro verde pues ni modo usted ni modo ya estamos aquí no vamos a quedar tan en ridículo es acá empezamos con la quesadilla toda la gente asustada qué desgracia no dice que sí dígame el muchacho de la dieta dieta no sabe ella es que ya no la estamos presionando porque no sabe no aguanta esta niña viene no aguanta el ejercicio no aguanta la dieta mi resultado nada solo porque estos bichos la acabaron una menos quemadita no 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 es que es para la muestra del cuchillito cuchillito de una vez que le parto con el cuchillito así encima encima el clásico mire 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 ya va a haber mire 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 mil no dice usted está dietando no está dieta ok no la oportunidad de que provee cosas porque no pregunta porque no necesitaba y como le voy a creer yo eso es que el doctor va a regañar porque hiciste una dieta y te funcionó y así eso fue como dos años antes cuando te dio eso como te va a afectar es lo que te afectó fue la comida basura que estaba acostumbrada a comer esto es que está buena y allá arriba vas a sufrir más viste como nada nosotros cuando te consisten como un sismo va muchas gracias muchas gracias ese día andamos sufriendo nosotros ganamos pero sí pero porque mire ya veo la foto que manda el grupo verdad vaya por eso me lo merezco el cambio de corte pelo piense que iba a poner va iba a poner yo va después de porque manda la foto no iba a poner uno dos tres las criticonas empiezan así que no hay cambio y solo puse uno de tres nadie ya va a caer la vez y cabal pero no se me nota así pero he visto yo de 137 ahorita llegué en la mañana siento bueno en la mañana me estoy pensando 124 y 140 ya bajas permítame probaste que sabía si quien lo vio quien lo vio habla la boca qué rica por eso que me decía qué rica qué rica sí pero lo tenía en la mano pero no lo vi que ayer me dijo miren miren medio porque él dice que quiere formar los cuadritos quiere que le muestren otra vez va me dijo cada vez que usted me vea comiendo algo que lleve grasa de men que con la cabeza pero fuerte me dijo no no dijo por ese plan acá y al final por los hongos no camarada porque porque vamos a caminar y yo soy preparada para todo pero para caminar mejor zapatos deportivos como yo si a vos te queda bien unos zapatos así como como los de la norma los de la mayel y los de ella los de ella los de la vez y saben lo peor de todo que no 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 pero si es gasolina si es gasolina si es gasolina papá peor que un camión que no no nada pero se acuerda que les dije yo que habían cerrado los parques verdad porque después del huracán cerrar unos parques y entonces y eso es que tuvieron árboles cajetas paja me y aquí no ha pegado fuerte el viento lo que pasa lo que pasa es de que de que pensaron que todavía el tiempo iba a estar malo entonces vamos a cancelar dinero pero nombre y es lo que tuvieron y es lo que tuvieron emergencia aquí y seguía lloviendo sí pero han afectado mucha gente porque imagínense cuántos buses vienen desde lejos han pagado como dijo la vez y que hasta tours han hecho y han pagado la gente ya ni se van a animar a venir ajá ya no sería lo mismo y ahora dicen que va a ser el próximo domingo ni siquiera va a ser dos días sino que solo un día y le dijeron domingo el que va a estar feliz de esto va a ser el sapo qué yo ya muero por comer esto yo ya quiero llegar es que si quiero quiero ir a comprar o algunas cosas tienen grasa el jocote mira no tienen grasa pero le podemos echar una botella de aceite encima para que hambre para que no coja más bus el ator las pupusas de jocote no pero yo me imagino que si ahorita venga haciendo pupusas de jocote si si no te acordás cuando hicimos pupusas de fresa de uva y ahí en la sede las hacemos en la hoja pupusas dulces hicimos verdad si si le llaman al festival de jocote porque hacen todo invento de jocote si si hace el mía de jocote si todo lo que tenga que ver con jocote es de haber sabido no hubiéramos ido para guatemala mejor ahora va vámonos a ver se hubiera mojido choma vengamos a tiempo por aquí por candelaria por candelaria no no está muy tarde para ir a si van a guardar ah si esta niña no tiene pasaporte pobrecita ni dui ah perdón ni dui si no perdón hay tengo unos amigos yo que los puedo montar allí ah si va familia tiene familia yo tengo dui bueno si si me dice ajá y poner si vos tampoco tienes pasaporte solo tengo dui voy a tener dui ajá ahí ando el dui y todo y vacuna y todo o sea lo que le va a decir un día a día pero exactamente que día vamos a ir va y entonces me dice y yo le voy a amar a alejandro y ahora dice no no voy por eso ahora especifica que no es por eso yo lo hago porque ustedes piensan que yo quiera de verdad quiero ir por él obviamente no si ya tenemos que te pone quieta si quiero verlo pero y no te enoja tu a ver 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 si date vuelta no te va a pena andar una cosa tan deshilachada ya mire ay no bebé esto ya es vergonzoso digo yo mejor le cortaras esa pita y le dejaras sobre la blusita así mira es lo que pasa que estaba maniando en toda la ropa y yo lo jalé por eso hija pero vieras que fue ojo te mira hacemos un favor y te arrancamos la pita esa pero sería como algo los dientecitos los dientecitos seguramente vamos a ver que ganas que ganas no hombre ahí la pendedora tiene cuchillo y le decimos que le el de la quesadilla tenía si si pero los dientes mas vaya super efectivo no no diente 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 es que el diablo tiene braques por eso no puedo adiós no se puede no se puede Johanna tuvo resultados después del braque el amor de Dios como hace si arma ya listo si tambien eh la cambio no cambia si no hay que andar aqui un moyo no se si es por eso si es relleno de vuelta y para que necesitaba pitas todas ellas a solera ni plantea por qué por nada a veces y por nada te aseguro que no hayas tenido esa idea no aparece el amor espérenme que el trato que hizo chugar es cuando no ande la vieja libre mientras estoy fuera de chugar o sea que había 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 porque hasta parqueo había arriba